Como lo adelantó el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias se hicieron presentes en diferentes puntos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Algunos sectores presentaron inundaciones, así como la falta de electricidad. Este viernes, las tolvaneras y la lluvia sorprendieron a los laguneros ante el cambio climático que se generó, ocasionando la falta de luz en algunos sectores y la semaforización que dejó de funcionar en algunos puntos de la ciudad de Torreón. Fue minutos antes de las 7 de la tarde, cuando en el primer cuadro de la ciudad, la lluvia se dejó sentir con algo de intensidad, provocando encharcamientos en las vialidades rumbo al oriente. La intensidad fue menor, por lo que solo ocasionó algo de lluvia y mojara solamente la carretera. Fue desde la Deportiva sobre el Boulevard Revolución hasta el poniente de la ciudad, de dicha vialidad que se vio afectada al generarse un apagón dejando varios negocios sin energía eléctrica, lo que los obligó a cerrar los establecimientos. Por su parte, elementos de vialidad en la ciudad se desplegaron para orientar a los automovilistas y evitar congestionamiento y caos vehicular a esa hora de la noche. A pesar de la caída de agua, algunos peatones resultaron afectados al terminar prácticamente mojados, lo que los obligó a transitar por las calles. De acuerdo al pronóstico, se prevé que durante este fin de semana la lluvia tenga presencia en la región. Con imágenes de Cristian Ortega, informó parte del diario Rolando Guevara.